A partir de este momento, la música se conjuga con el recuerdo, para hacerles llegar lo mejor de un género que jamás pasará de moda. Esto es Antología del Bolero, con Luis Agudo. Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Antología del Bolero, el espacio donde cada semana podemos llevar entretenimiento para disfrutar de esta suerte sonora, ordenada por una armonía y un suave compás, que ha encantado a miles de personas en todo el mundo. Esperamos que puedan disfrutar de nuestra transmisión y así poderles llevar una dosis de recuerdo, de memoria y de vocación. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de la estación, Charlie Jiménez, en la dirección general, el señor Luis Olórzano, en la producción general, Gabriela González, en la sala digital, Jorge Masi, y quien conduce y produce el programa de Antología del Bolero, quien les habla, Luis Alfredo Agudo. Recuerden que los canales para enviar sus mensajes relativos a nuestro programa son los siguientes, en la web www.autenticafm.com.ve, en Facebook, Autentica con K al final FM, y sus mensajes de texto pueden ser enviados al 0424-139-0138. Hoy vamos a estar conversando acerca del conjunto más famoso de música cubana fundado en la ciudad de Matanzas en la década de los años 20, su nombre, La Sonora Matancera. Para los amantes de la música caribeña, este grupo representa un ícono debido a todos los éxitos indiscutibles que tuvo en el medio de la discografía. Asimismo, toda una gran cantidad de vocalistas estrellas pasaron por esta agrupación, así como grandes ejecutantes, desde el punto de vista instrumental. Sin embargo, para nuestro programa Antología del Bolero, vamos a escuchar a diferentes cantantes de este género musical, pero acompañados de esta gran agrupación. Aclaramos que La Sonora Matancera vivió su etapa dorada desde el año 1947 hasta 1959, y es allí donde basaremos nuestro programa de hoy. En octubre de 1948, se integra a La Sonora Matancera uno de los vocalistas más recordados y es el primer cantante de talla internacional que tendría el conjunto. Su nombre, Daniel Santos. El mismo fue un afamado cantante boricua que ya poseía una larga trayectoria y amplio renombre antes de llegar a Cuba. El primer tema que grabó con La Sonora fue el bolero Se vende una casita de su compatriota, el compositor Pedro Flores. Por ello, oigamos esta melodía para abrir nuestra edición del día de hoy. Se vende una casita radicada Al lado del hogar de mi mamá Se vende y se da casi regalada Con todos los encantos del hogar Con todos los encantos del hogar Con todos los encantos del hogar Se vende una casita ¿Quién se piensa casar? En estos días sería un magnífico hogar Si es para dos, para ti si mal a dos Porque no es mía Es de una casita Es de una casita Que la abandonó Cuántas veces La visita De un amigo Ha traído El anacipante La traición Si es para dos, para dos, para dos Y de una casita Si es para dos, para dos, para dos Y de una casita Y de una casita ¿Quién se piensa casar? Y en estos días sería un magnífico hogar Si es para dos, para ti si para dos Porque no es mía Y es de una ingrata que la abandonó Se vende una casita Y seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar a Daniel Santos cantando el tema Se vende una casita de Don Pedro Flores Le recordamos que sus mensajes de texto relativos a nuestro programa Pueden ser enviados al 0424-139-0138 Para el año de 1949 se suma otra gran cantante boricua De nombre Mirta Silva Renombrada intérprete quien grabó la guaracha loca Sin embargo, es el tema conocido como Que corto es el amor Que le da relevancia dentro de esa gran orquesta Asimismo, la agrupación había firmado a Bienvenido Granda Un vocalista cubano conocido como El Bigote que Canta Y pone de moda para esa misma época Un tema titulado Boda Gris Escuchemos entonces estos dos temas El primero en la voz de Mirta Silva Y de su autoría Una melodía llamada Que corto es el amor Haciendo un paréntesis Esta señora Al margen de los cuatro temas Que grabó con la sonora matancera Siempre se destacó como una gran intérprete Pero ella también era una gran compositora Entre sus temas se encuentran ¿Qué sabes tú? Grabada entre otros por Lucho Gatica Sarita Montiel y Olga Guillot Y otro tema conocido como Mi único anhelo Grabado por Vicentico Valdés Es así como muchos intérpretes Grabaron composiciones de esta conocida vocalista El segundo tema que escucharemos Se titula Boda Gris Del compositor Plácido Acevedo En la voz de Bienvenido Granda Que corte es el amor Y que largo es el olvido Que corte es el amor Y que largo es el olvido Yo te quise, me quisiste Nuestro amor se terminó Todavía me recuerdas Tampoco te olvido yo Que corte es el amor Que corte es el amor Y que largo es el olvido Hay cosas en la voz Hay cosas en esta vida Que no me puedo explicar Una deja de querer Pero no puede olvidar Que corte es el olvido Que corte es el amor Y que largo es el olvido Que corte es el olvido Que corte es el amor Y que largo es el amor Y que largo es el olvido Y que largo es el olvido Que corte es el amor Que corte es el amor Y que largo es el amor Y que largo es el olvido El bolero y todos sus géneros Suenan solo aquí En Antología del Bolero Con Luis Agudo Sabe Dios lo que pensaba En aquella triste noche En el altar de la iglesia Cuando vestida de novia Te entregabas a otro hombre Con la bendición nocial Me dijeron que tus ojos Se nublaron con el llanto Y que estabas temblorosa Que parecías una virgen Con tu corona de azares Escapada del altar Esa noche de tu boda Fue la noche de mi muerte Murieron mis desesperanzas Aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte y nada más Temeroso que pasara Por mi mente acalorada Con sabe Dios una venganza Corrí lejos de la iglesia A llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión No vayas a arrepentirte 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 Continuamos con nuestro programa Antología del Bolero Por auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar el tema Boda Gris en la voz de Bienvenido Granda Y anteriormente a Mirta Silva Cantando el tema Que corto es el amor El 15 de diciembre de 1950 Graba su primer tema Con la sonora matancera La señora Celia Cruz Quien fue que sustituyó A la cantante Mirta Silva La cual acabamos de escuchar El tema que grabó En esa fecha Llevó por título Cao Cao Manipi Cao Sin embargo Para la producción del programa Hemos seleccionado Uno de los tantos boleros Que grabó con esta excelente orquesta El cual describiremos más adelante Otro de los vocalistas Que firmó con la sonora matancera Para el año siguiente 1951 Fue Miguelito Valdés Cantante cubano Que cultivó distintos géneros musicales Como el bolero El son Y la guaracha Su estilo Estuvo caracterizado Por su potente voz Y un sentido picaresco De lo popular Pero escuchemos A estos dos personajes Que dejaron huella Dentro del acervo musical caribeño Primero A Celia Cruz Con un clamoroso bolero rítmico Llamado Dile que por mi no tema Composición de Tony Smith Y acompañada De la sonora matancera Destacando al piano Para muchos El mejor pianista de Cuba Para esa época El músico Lino Frías Luego Escucharemos a Miguelito Valdés Con el tema Dolor Cobarde Composición del mismo Miguelito Valdés Pero en este caso No lo escucharemos Con la sonora matancera Sino con la orquesta Casino de la Playa Queremos acotar Que incluimos a Miguelito Valdés En la producción musical Del programa Aunque no lo escuchemos Con la sonora Y esto es Debido a que Él no grabó Con esta orquesta Ningún bolero Pero fue un destacado Vocalista Con la misma Miguelito Valdés Grabó ese solo año Y luego Volvió a grabar En 1977 Con la sonora Sin embargo Su legado Musicalmente hablado Es muy célebre De allí La importancia Que tiene Y por eso Lo reflejamos En Antología del bolero Dile a tu nuevo querer Que no hay nada Que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida Le cuido Me besa Le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un instante Disponible Para ocuparme De quien No respeto Nunca Mi amor He perdido El tiempo Pensando Creyendo Las falsas promesas Que hacía Ojalá Puedas hacerle Muy feliz Y así no tenga Que sufrir La decepción Que yo sufrí Dile a tu nuevo querer Que no hay nada Que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida Me cuido Me besa Le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un instante Disponible Para ocuparme De quien No respeto Nunca mi amor He perdido El tiempo Pensando Creyendo Las falsas promesas Que hacías Ojalá Puedas hacerle Muy feliz Y así no tenga Que sufrir La decepción Que yo sufrí Estás escuchando Estás escuchando Antología del Bolero Melodías Letras y canciones Que influyeron En toda una generación Antología del Bolero Que no pas no niega El amor dormita, ay, en el ambiente, silencio de repita, la tarde se atorece, porque estoy sin ti, y llora mi mamá, porque te perdí. Toda la tristeza voló de mi existir, dándole a mi vida ansias de morir, y apuró la droga del dolor cobrado, para seguir soñando con la tarde, para seguir soñando con la tarde. El amor dormita, ay, en el ambiente, silencio de repita, la tarde se atorece, porque estoy sin ti, y llora mi mamá, porque te perdí. El amor dormita, ay, en el ambiente, silencio de repita, la tarde se atorece, porque estoy sin ti, y apuró la droga del dolor cobrado, el amor dormita, ay, en el ambiente, silencio de repita, la tarde se atorece, porque estoy sin ti, y llora mi mamá, porque te perdí. El amor dormita, ay, en el ambiente, silencio de repita, la tarde se atorece, porque estoy sin ti, y llora mi mamá, porque te perdí. El amor dormita, ay, en el ambiente, silencio de repita, la tarde se atorece, porque estoy sin ti, y llora mi mamá, porque te perdí. Lo seguimos con nuestro programa, antología del bolero por auténtica 100.7 FM. Acabamos de escuchar dos temas, dolor cobarde, en la voz de Miguelito Valdés, e inicialmente habíamos escuchado el tema, dile que por mí no, tema, en la voz de Celia Cruz. Covarde que para la época hablamos de 1951 los vocalistas que conformaban la orquesta eran firmados con la intención de grabar en un determinado disco y a veces se extendían sus contratos de acuerdo al éxito que condensaba cada vocalista sin embargo hubo cantantes que pasaron por la sonora matancera y sólo grabaron un tema como por ejemplo pepe reyes quien grabó su bolero llamado cuando mueren las palabras o marta y ancló que también grabó un solo tema al lado de celia cruz llamado chocounet con esto explicó que al salir la orquesta de gira no necesariamente iban todos los vocalistas que habían grabado con la orquesta sino aquellos que estaban para ese momento formando parte de la agrupación y algunos vocalistas invitados en una forma distinta de manejar a los artistas comparándonos a lo que hoy tenemos en el mundo discográfico es así lo que explicábamos anteriormente como la cantante gloria díaz cubana grabó dos temas con la sonora matancera en el año de 1952 hay mi vida y destino asimismo el año anterior se había integrado a la orquesta el cantante argentino leo marine su primer tema grabado con la agrupación fue luna y un murina siguiéndole temas como quiero un trago tabernero mi desolación y desde que te vi escuchemos entonces dos melodías destino del compositor armando domínguez en la voz de gloria día y desde que te vi del compositor mexicano huicho cisneros en la voz de leo marini leyeron en la palma de mi mano las líneas de mis bienes y mis males y nunca 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 me dijeron mi destino y amor ay vida que negro es mi destino que difícil el camino y lo tengo que aguantar destino si él supo olvidarme haz que vuelva a adorarme con ese ingrato amor criéndolo yo me lo supiste robar destino 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 tan cruel destino tan cruel vaga mortal destino destino haz que vuelva a mi lado yo que tanto he llorando por ese ingrato amor me lo supiste robar queriéndolo yo tan cruel tan cruel tan cruel vaga mortal destino haz que vuelva a mi lado haz que vuelva a mi lado desde que te vi sentí reír vivir por eso te quiero desde que yo desde que te vi sufrí por ti porque quisiera tenerte lo que yo sentí en mi por ti pensé decírtelo entonces pero yo temí que tu en ti por mi sintieras desprecio mi corazón mi corazón con tu mirar se estremeció dentro del pecho pero te fuiste y no entendiste en mi mirar lo que te decía desde que te vi sentir reír viví por eso te quiero desde que te vi sufrí por ti porque quisiera tenerte me por ti te quiero mi Mi corazón con tu mirar se estremecía dentro del pecho Pero te fuiste y no entendiste en mi mirar lo que te decía Desde que te vi sentí reír, viví por eso te quiero Desde que te vi sufrí por ti, porque quisiera tenerte Y seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar dos melodías, Desde que te vi en la voz de Leo Marine Y Destino en la voz de Gloria Díaz Hoy, disfrutando de los boleros de la orquesta La Sonora Matancera Recuerda que tus mensajes pueden ser enviados al 0424-139-0138 Otro vocalista que conquistó buena fortuna con la Sonora Matancera Fue un boricua nacido en Coamo, un municipio al sur de Puerto Rico Y que comenzó su carrera artística cuando por motivos fortuitos Debió reemplazar al cantante de Davillita en el cuarteto Victoria A partir de ese momento, fue muy solicitado por sus temas Y especialmente, las canciones románticas Más tarde, se convirtió en ídolo de Cuba Y de toda América Latina en la década del 40 Su fama se inició cuando grabó como solista Con orquesta del conocido músico español, Xavier Cugat Y sus temas, que fueron bien aclamados por el público Debían sonar de manera obligada en las estaciones de radio Y eso lo convirtió en todo un ídolo Grabó una serie de discos de larga duración En especial junto a Rogelio Martínez y Lino Frías Director y pianista, respectivamente de la afamada orquesta Sonora Matancera Agrupación con la que Bobby Capó Cosechó su mayor fama y popularidad Con ellos, editó entre otros Piel Canela El primero de abril de 1952 El cual es un bolero Cantado también por innumerables intérpretes en todos los géneros Escuchemos entonces Este tema interpretado Y compuesto por el mismo Bobby Capó Y que lleva por nombre Piel Canela Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Música Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Proseguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Allí estaba sonando el tema piel canela en la voz de Bobby Capó Hoy, conversando acerca de la orquesta, la sonora matancera Y sus diferentes vocalistas que transitaron por esta afamada agrupación Nelson Pinedo Su verdadero nombre es Napoleón Pinedo Fedullo Poseedor de una voz clara y nítida Por lo que tuvo la oportunidad de grabar Con algunas de las mejores orquestas Del pentagrama musical suramericano Como fueron Cortijo y su combo Tito Rodríguez Pacho Galán La sonora Caracas Chucho Zanoja Porfi Jiménez Tomi Olivencia Y por supuesto la legendaria Sonora Matancera Ya convertido en un profesional del canto Tito Garrote, representante del vocalista Lo acerca a la sonora matancera Ya que buscaban suplantar a Daniel Santos Por su partida indisciplinada A la Ciudad de México Dejando contratos por cumplir Es así como comienza Nelson Pinedo con sus porros Cumbias y maples Cubanizados Más los boleros de rigor Imponiendo clásicos como Momposina de José Barros Y el ermitaño del sinigual Rafael Escalona Todo ocurrió el 18 de mayo de 1954 Cuando entró a los estudios de la radio CMQ Y grabó sus primeros éxitos Con la sonora matancera Iniciando así Una fructífera asociación Que duró cinco años y medios Con viajes, espectáculos, televisión Cabarets, 49 números grabados Más una película cubana Llamada Una gallega en La Habana Realizada en 1955 Nelson Pinedo llegó para ser de los grandes Con su curiosa y extrovertida manera de vestir Acompañada de lazo o pajarita En vez de corbata Y su lineal bigote Escuchemos entonces Una melodía del compositor mexicano Pablo Beltrán Ruiz Y que lleva por nombre ¿Quién será? En la voz de Nelson Pinedo ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Continuamos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar el tema ¿Quién será? En la voz de Nelson Pinedo Hoy, conversando acerca de la orquesta La Sonora Matancera Y sus diferentes vocalistas Que transitaron por esta afamada agrupación Rodolfo Hoyos canta en 1952 En la marquesina del Hotel Zaratoga En los llamados Aires Libres del Paseo del Prado Este era un lugar Frecuentado desde tempranas horas de la noche Por personalidades de la música Poetas Periodistas de farándula Y empresarios artísticos Para mayo de 1954 Rodolfo estaba amenizando Las audiciones de Radio Progreso Con la Sonora Matancera Alternadamente con Orlando Vallejo Y Celia Cruz De esas actuaciones en vivo Pasaron al acetato Es así como Rodolfo Hoyos Graba junto a la Sonora Matancera Cinco temas Y todos ellos Boleros Esto le hizo emprender una gira Junto a la orquesta Por Aruba Venezuela Colombia Panamá y Costa Rica Pero no asistió Al complemento del periplo Rodolfo no tuvo ángel En las actuaciones con la Matancera Y de allí que el crítico cubano Medardo Montero Asegura que Cantante que no triunfara Con el colectivo Matancero Era porque no contaba Con la calidad artística suficiente De todas maneras Vamos a escuchar El tema desvelo En la voz de Rodolfo Hoyos He perdido el sueño De tanto quererte He perdido el sueño De pensar en ti Y yo solo ansío Junto a mi tenerte Y sentir tu aliento Muy cerca de mí Tus palabras Son cual dulce melodía Que se anidan En mi pecho Con amor Las repito En mi mente Noche y día Y están grabadas En mi corazón Cuando tú Cuando tú Cerca de mí Me hablas Muy quedo Se ilumina Mi existencia Con tu voz Yo he querido Yo he querido Decirte Que te quiero Más no puedo No me deja La emoción Yo he querido Decirte Que te quiero Más no puedo No me deja La emoción Y seguimos Con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar El tema desvelo En la voz de Rodolfo Hoyos Hoy Conversando acerca De la sonora Matancera Cuando cantaba Con Orquesta América Don Rogelio Martínez Director de la Matancera Va a proponerle Por su versatilidad Artística Que ingrese Como cantante De planta De la sonora Y básicamente Reemplazar Al bigote Que canta Es así Como Laíto Sureda Pasa a formar Parte de la famosa Agrupación Entre las diferentes Melodías Que grabó Con esta famosa Cofradía Realizó una Junto a Celia Cruz Conocida como En el Bajío Del compositor José Fumero Y Antonio Castro Oigamos entonces A Laíto Sureda En compañía de La sonora Matancera El domingo próximo Espérame Espérame allá En el Bajío Y verás el gran palmar Que tengo juntito A mi bohío Linda Guafira Como te quiero Y al despuntar Y al despuntar el día Que alegre canta el gallo Divisarás desde allí Mi sitia Y mi caballo Que será Nuestra felicidad Guafira Guafira Nacida del corazón Con mi mayor alegría Sin No me hagas sufrir Guafira Tú serás para mí Guafira Yo seré para ti Guafira Celia Tú eres Guarachiera Yo en la Guafira Te arrastro Celia Celia Tú eres Guarachiera Yo en la Guafira Te arrastro Pero si tú sabes Tanto caramba Ven y canta Lo que quiera Guafira Bonita No me hagas sufrir Guafira Tú serás para mí Guafira Yo seré para ti Guafira Ay, laíto Yo no he querido Inmavir tu territorio Pero laíto Yo no he querido Inmavir tu territorio Pero tengo repertorio Y así quedas complacido Sí No me hagas sufrir Guafira Tú serás para mí Guafira Yo seré para ti Guafira No me hagas Sufrir Estás escuchando Antología del Bolero Pero antes Vamos a Compromisos Publicitarios Y ya Regresaremos El Bolero Y todos sus géneros Suenan solo aquí En Antología del Bolero Con Luis Agudo Para nuestra sección de Mis Boleros Nominados Tenemos lo siguiente Mañana Vamos a Celebrar En Venezuela El Día del Padre De manera que Para todos los padres De este país Quisiera dedicarle Esta mención especial Vamos a hablar De un artista Que nació en Caracas El 22 de febrero De 1930 Y murió también En Caracas El 28 de junio De 1989 Fue un reconocido Cantante Compositor Y músico popular Venezolano Considerado por muchos Como el intérprete Popular Y lírico Más importante De la historia Musical Venezolana Fue apodado Como el tenor Favorito De Venezuela Su primera presentación Fue en la Catedral De Caracas Donde cantó El Ave María E impresionó Satisfactoriamente Al público Diversos tutores Ayudaron a su formación Que empezó En la Escuela Superior De Música De Caracas Y continuó A lo largo De su vida En Ciudad de México Nueva York Buenos Aires Barcelona España Salzburgo Y Milán Estos estudios Incluían Solfeo Piano Armonía Y Composición Otras habilidades Suyas Fueron El dibujo Y la pintura Siendo Sus caricaturas Publicadas En dos medios Imprensos De la época Hoy desaparecidos Como fueron El diario La Esfera Y la revista Humorística Fantoches Posteriormente Estas habilidades Le servirían Para trabajar Como dibujante Y elaboraba Avisos De prensa En una agencia Publicitaria Como asistente De otro Extraordinario Venezolano Llamado Carlos Cruz Diez Quien es conocido Mundialmente Como uno De los padres Del cinetismo En ese periodo Nuestro invitado Tuvo la oportunidad De participar Como cantante En una presentación Pública En la que había A varios artistas Del mismo apellido Alcy Sánchez Magdanela Sánchez Y estaban de moda Estas figuras Con su apellido Paterno De allí Que decidió Que era oportuno Modificar su nombre De tal modo Que se le ocurrió Tomar La primera sílaba De su apellido Sánchez La cual era S.A. Sa Y le añadió La desinencia O terminación Del Por Carlos Gardel A quien Admiraba muchísimo Es entonces Que a pesar De que sus padres Le bautizaron Como Manuel Alfredo Sánchez Luna Nació su podo Artístico Alfredo Sadel Y es así Como se le conocería En lo sucesivo Finalmente Para el año De 1946 Pudo pagarse La grabación De su primer disco Sencillo Un bolero Un bolero llamado Desesperación Que nunca salió Al aire Sin embargo Con insistencia Ya en 1947 Siguió acudiendo A programas De aficionados Y posteriormente Se presentó En la caravana Camel Por Radio Difusora Venezuela Un programa Radial Estelar Donde recibió Su primera oportunidad Grave entonces Un paso doble Titulado El Diamante Negro En homenaje Al torero Luis Sánchez Quien era así Apodado E ídolo De los ruedos En la época El paso doble Cuya letra Es de Luis Peranza Y la música De José Reina Tuvo récord En ventas Nada más Y nada menos Que 20 mil Copias vendidas Cifra imposible Para la época Tal fue El éxito De este número Que el poeta Aquiles Nazoa Describió En un verso Tal acontecimiento Y cito Que combinación Señores El torero Y el cantante Descabellando Las flores Sadel Le canta El diamante Así comenzó Una carrera llena De éxitos Y conquistas Tanto internacionalmente Como en nuestro país Y todas ellas En distintas Facetas Artísticas Por ejemplo Fue el primer Cantante venezolano En presentarse En Siberia Y en otras 14 naciones De la desaparecida Unión Soviética El primer disco De factura nacional Fue grabado Por él Protagonizó Una película Llamada Flor del Campo Una película musical Con argumento Y elenco Totalmente nacional También participó En el estreno De la ópera cubana Cecilia Valdés En el Corner Y Hall De Nueva York Fue el primero En recibir La bendición Nupcial En la capilla Del Palacio De Miraflores Y su novia Rosita Rodríguez Hija del mártir De la democracia Venezolana Balmore Rodríguez Se convirtió En la mujer Más envidiada De América Su discografía Abarca Más de Dos mil Grabaciones Compuso Más de Ochenta títulos Y Alfredo Sadel Fue el primer Artista nacional En convertirse En líderes De ventas De discos Aquí lo vamos a escuchar Junto a otro grande De la música caribeña Como lo fue Benny More En una grabación Conocida como Alma Libre Del compositor cubano Juan Bruno Tarraza Sadel Recordaba Esta grabación Con una muestra De sorna Y de alegría Pero que nunca Supo definirla Una vez Dijo al respecto Pues es la experiencia Más insólita Que he tenido En un estudio De grabación Con ustedes El gran Alfredo Sadel Junto a Benny More Y el tema Alma Libre Igual que un mago De oriente Con poder Y ciencia rara Logré romper De la cadera Que sin piedad Me ataba Salto en mil pedazos Como fina cova Lo triste De mi vida Se volvió feliz Logré Que si el amor De mi Se olvidaba Igual Igual Tampoco yo Ni me acordaba Perfume de alegría Tiene mi alma Sin penas Ni rencores Hoy podré Hoy podré vivir Si me quiere Se quiere Y me olvidar Me olvidar Porque tengo El alma libre Forever Forever Si me quiere Sin penas Sin penas Sin penas Y me olvidar Me olvidar Me olvidar Porque tengo El alma libre Para amar Continuamos Continuamos con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Hoy conversando Acerca de la orquesta La sonora matancera Y sus diferentes vocalistas Que transitaron Por esta afamada agrupación Otro intérprete Que tuvo mucho éxito Con la sonora matancera Fue Alberto Beltrán Este intérprete Nació en la localidad De Palo Blanco Provincia de la Romana En República Dominicana Mas sin embargo Después de haber Emigrado a Puerto Rico En 1951 Viaja a La Habana Para trabajar Con la compositora Y cantante boricua Mirta Silva En Radio Mambí Estamos hablando De julio de 1954 En agosto De ese mismo año Es requerido Por la sonora matancera Y grabó dos temas El primero Una composición De Rafael Pablo de la Mota Llamada Ignoro tu existencia Y la segunda Una composición Del dominicano Luis Calaf Conocida como Aunque me cueste la vida Ambos temas A ritmo de bolero El 16 de noviembre De ese mismo año 1954 Grabó el merengue El negrito del batey Compuesto por Meardo Guzmán Que lo catapultó Internacionalmente Al constituirse En un éxito De ventas De allí provino El sobrenombre Con el que se hizo popular Ese mismo día También grabó Dos boleros El primero Compuesto por Cuto Esteves Conocido como Todo me gusta de ti Y otra melodía Llamada El 19 De Radamés Reyes Alfao Escuchemos entonces Al señor Alberto Beltrán Con el bolero Todo me gusta De ti Cantando Quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas Que me enamoran Y te hacen dueña De mí Tu frente Tus cabellos Y tu ritmico Andar El dulce Sortileño De tu mirada Me gusta Todo lo tuyo Todo me gusta De ti Y ya no cabe más Adoración En mí Me basta Lo que tengo Para amar Mi dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Lo que me gusta Amor Lo que me gusta Tengo que Lo que me gusta Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Y seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Hoy conversando acerca de la orquesta La Sonora Matancera Dentro de las féminas que pasaron con éxito por la Sonora Matancera Se encuentra una cantante oriunda de la Isla del Encanto, Puerto Rico La cual cosechó muchos laureles con este género musical como lo es el bolero Ayudada por su amiga Ruth Fernández Se trasladó a Nueva York en 1947 Donde se hizo cantante profesional Eso ocurrió cuando estuvo participando en el programa de aficionados De Willy Chevalier en el Teatro Traiboro Donde ganó su primer premio Y la casa disquera Bernet Aprovechando su talento artístico Y su originalidad para cantar boleros Le contrató para grabar Con Johnny Albino Y el trío San Juan El tema El día que nací yo Posteriormente Fue contratada por el sello disquero Seco El mismo sello que promocionaba a la Sonora Y con ellos grabó el tema Conocido como Besos de Fuego Melodía compuesta por el dominicano Mario de Jesús Baez En nuestro programa Antología del Bolero Escucharemos a Carmen Delia de Piní Con un tema que lleva por nombre Delirio Del compositor Ramón Cabrera Y grabado en abril de 1955 Fecha en la cual grabó Todos sus seis temas Con esta afamada orquesta Que delirio de amar Que ansiedad debe estar Y poder saborear En tu boca sensual Mis anhelos De tu ser y mi ser Uno solo fundir Bajo el fuego voraz De esta ardiente pasión Que consume mi ser Mírame Como me tienes Mi vida Fíjate Nada me importa Más que tú Pídeme Pídeme Lo que tú quieras Soy tuya Amame Di que me quieres De una vez Ya no puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Que delirio de amar Que ansiedad debe estar Y poder saborear Y poder saborear En tu boca sensual Mis anhelos De tu ser y mi ser Uno solo fundir Uno solo fundir Bajo el fuego voraz De esta ardiente pasión Que consume mi ser Mírame Mírame Que ya no puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Proseguimos con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Escuchábamos el tema Delirio en la voz de Carmen Delia De Pini También por esta orquesta Pasó un cantante De origen sureño Que llevaba por nombre Israel Wittenstein Wurm Mejor conocido Por su nombre artístico Como Carlos Argentino Vocalista que también Fue conocido Como el Rey de la Pachanga En febrero de 1955 La Sonora Matancera Hizo una gira por Colombia Y allí Se conocieron Específicamente En el Teatro Colombia De la ciudad De Bogotá Según el mismo Carlos Don Rogelio Martínez Director de la Sonora Le preguntó Que si provenía de Cuba Y Carlos Le respondió lo siguiente No Yo soy argentino A lo que Martínez Le replicó Pues Tú eres un argentino Con sabor a Cuba Y entonces Te tienes que montar En este vehículo ¿Qué vehículo? Le preguntó Carlos El nuestro Le respondió Don Rogelio Y le propuso Viajar a La Habana A lo que él accedió Y luego de varios meses De ensayo El 17 de agosto De 1955 Grabaron Grabaron Su primer disco De 78 revoluciones Por minutos El primer sencillo Fue un bolero tango Y conocido como Una canción Del compositor Aníbal Troilo Y el otro lado Era una guaracha Conocida como Las muchachas Caraqueñas Del maestro Billo Frometa Más tarde Grabaría otros temas Como Ave María Lola El solterito Hay cosita linda Un poquito de cariño Tu rica boca A pan pinchado Lamento náufrago Y la mamá y la hija Entre muchísimos otros Además de los boleros Alma vendida No pidas más perdón El amor no existe Cruel indiferencia Y cuando tú seas mía Con la sonora matancera Viajó por toda América Latina Y permaneció en la agrupación Hasta noviembre de 1959 Escuchemos el tema En el mar Del afamado compositor cubano Osvaldo Farrés En la voz de Carlos Argentino En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad Te verás Bañada por las olas Y serás Sirena de mi amor Ballarás Amor entre sus aguas Y tendrás Del mar su inspiración Que una concha No sirva de abrigo Con música de brisa Y adornos de coral Y al vaivén De las olas Tranquilas Los peces de colores Los lleven a pasear En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad Felicidad En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad Que una concha No sirva De abrigo Con música de brisa Y adornos de coral Y al vaivén De las olas Tranquilas Los peces de colores Nos lleven a pasear En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad En el mar Todo es felicidad En el mar Todo es felicidad Todo es felicidad Seguimos con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Escuchábamos el tema En el mar En la voz de Carlos Argentino El programa de hoy Dedicado A la sonora Matancera Recuerden que los canales Para enviar sus mensajes Relativos a nuestro programa Son los siguientes En la web www.autenticafm Autentica Con K al final .com .ve En Facebook Autentica Con K al final FM Y sus mensajes De texto Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 Otro grande Otro grande que estuvo Con esta orquesta Fue el vocalista Conocido como El Flaco de Oro Destacado cantante cubano Que comenzó su carrera Con la sonora Matancera En mayo de 1956 En sustitución De Bienvenido Granda Y Laíto Sureda La primera canción Que grabó con la orquesta Fue el bolero rítmico Quémame los ojos El cual fue un gran éxito Y luego otros como Amor sin esperanza Besito de coco Y no me engañes más En antología del bolero Vamos a escuchar Acelio González Con el tema Total Del compositor Ricardo García Perdomo Pretendiendo humillarme Pregonaste El haber Desdeñado Mi pasión Y fingiendo Una honda Pena Imaginaste Que moriría De desesperación Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total 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 Si no tengo tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Es creer que se pudiera evitar Que se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir Y sin ti Continuamos con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar El Bolero Total En la voz de Celio González Recuerden Que sus mensajes Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 El programa de hoy Dedicado A la sonora Matancera Este segmento Es notable Debido al vocalista Y al compositor Del tema Que vamos a escuchar Una guaracha De antología Primero porque El vocalista Es caraqueño Y fue el único Venezolano Que grabó Con la orquesta A la cual Hoy le rendimos Tributo Su nombre es Víctor Piñero Y llegó a grabar Cuatro temas Que se convirtieron En ovaciones Entre esos temas Grabados La guaracha Maquinolandera Debemos resaltar Que fue a finales De 1958 Cuando Víctor Piñero Grabó con la orquesta Y no solo Porque era Pretendido Por la sonora Para que formara Parte de su plantel Sino que también Quería aprender Mucho De Benny Moré Y nada mejor Para lograrlo Que acompañarlo En sus presentaciones Y correrías Por la isla Por otra parte Es interesante Descubrir Que el autor De este hit Fue una mujer Una puertorriqueña Que pasa a la historia Como compositora Y por ser la madre Del gran Ismael Rivera O también Llamado Maelo Conocida Como Doña Margot Margarita Rivera García Nació en junio De 1909 En Gurabo Población de Puerto Rico Y escribió Este gran éxito Que fue interpretado Por Víctor Piñero Y conocido como Maquinolandera Con la sonora Matancera Chuma la casera Maquinolandera Chuma la casera Maquinolandera Chuma la casera Maquinolandera Chuma la casera Maquinolandera Oh, Oh, Oh Chuma en la casera Maquina Landera Maquinita Landera En la gozadera Con mi Maquina Landera Maquinita Landera Hace la viejita en tela Oh, 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 maquina la hondera Maquinita la hondera Maquinita la hondera Con la vieja estela Maquinita la hondera Maquinita la hondera Ay, mi maquina, mi maquina Mi maquina, mi maquina Mi maquina la hondera Maquinita la hondera Acabamos de escuchar Maquinolandera en la voz de Víctor Piñero Descendiente de una prosapia musical sin par Nos llega otro exceso vocalista Conocido como Vicentico Valdés Comienza un periplo continental Junto a una numerosa comitiva artística cubana Que lo lleva, entre otros, a México Y allí comienza a esbozar su exquisito gusto fraseado En orquestas prestigiosas como la del cubano Arturo Núñez Y los mexicanos Rafael de Paz y Chucho Rodríguez En 1953 regresa a La Habana Y graba para el sello disquero Que también manejaba la sonora Allí grabó dos temas Conocidos como plazos traicioneros Y como fue Por aquel entonces La sonora matancera Era la agrupación más destacada del sello seco Y es así como el dueño del mismo El señor Sidney Siegel Hace los preámbulos Para que su voz se acople al grupo En las grabaciones La primera fue un bolero Que lleva por nombre Una aventura Y la segunda fue Lindo Ambos grabados en noviembre de 1953 Como ocurría siempre Con los vocalistas de esta orquesta Su fama subía Como la espuma Por eso Vamos a escuchar un tema De José Dolores Quiñones Conocido como Los aretes de la luna En la voz de Vicentico Valdés Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar Privilegio Que agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Música Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruna, cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio, que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única por tu cuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar Los aretes de la luna en la voz de Vicentico Valdés El programa de hoy dedicado a la sonora matancera Nuestra próxima invitada vino al mundo el 17 de octubre de 1912 En el puerto mexicano de Veracruz Y fue bautizada como María Antonia Peregrino Álvarez Como tantas otras estrellas, en su juventud el tango le apasionaba sobremanera Ya con 20 años decide viajar a la capital mexicana Y no obstante, la carencia de estudios musicales, su voz era naturalmente perfecta Agustín Lara para ese tiempo escalaba peldaños en procura de su consagración Y en una reunión privada ocurrió el feliz encuentro El 31 de diciembre de ese mismo año, 1932 Estrenan dos melodías del famoso compositor Conocidas como Lamento Jarocho y Veracruz A pesar de visitar varias veces La Habana Y que la sonora matancera agenciaba todo su poderío musical Para lograr grabar con esta extraordinaria cantante No fue sino hasta 1974 Que grabó dos temas Lamento Jarocho de Agustín Lara Y un bolero son llamado Mentira Salomé Composición de Ignacio Piñeiro Con ustedes, Toña La Negra Salomé no está llorando los martirios de tus penas Eso es mentira Nunca has sido mujer buena con humano corazón Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de llena Con las maldades encierra la policía Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Mujer boz, impostora de caricias Mujer falaz, impostora de caricias ¡Fortenze! Mentira Salomé me quiere a mí Mentira Mujer falaz, impostora de caricias Nosotros no me engañan nunca Mentira Menso Ayuso y su delirio dice que me quiere Mentira Siente mis penas Mentira Salomé me quiere a mí Mentira, ay Salome, Mentira, Salome, Mentira, Salome, Mentira, ay me quiere a mi Mentira, Salome, Mentira, Salome, Mentira, Salome, Mentira, ay yo soy su delirio Dice que me quiere a, siente mis penas, Mentira, Salome me quiere a mi, Mentira, ay Salome, Mentira, y continuamos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar en la voz de Toña La Negra el tema Mentira, Salome, el programa de hoy dedicado a la sonora matancera Otro suramericano que grabó con la sonora fue Juan Carlos Especiali, nacido en una tierra huérfana de intérpretes de aires tropicales como lo es el Uruguay Desde pequeño mostró su afición por el canto y en 1947 se radica en la ciudad de Buenos Aires donde llegó a grabar para el seño disquero RCA Víctor Un son moruno conocido como la luna y el sol, logrando escalar poco a poco en las carteleras de radio Debido a la difusión de grabaciones tales como Una aventura más y Maringá, realizadas para el mismo sello, llegó a ser una gran figura artística En 1957 grabó dos temas con la sonora matancera, dos boleros que llevan por títulos, Queridos Padres y el más sonado de ellos conocido como Consuélame Melodía que vamos a escuchar en la voz de Chito Galindo como era su nombre artístico Consuélame con el arrullo de tu dulce voz, quiero extasiarme del suave rumor Consuélame con tu mirada llena de calor, delata el rostro un grato rubor de tu ansiedad y amor Consuélame, dame el cariño que brota febril, todo el amor que hay encerrado en ti para calmar mi alma Consuélame y consolándome te haré feliz, porque tú siempre serás para mí, mi pasional consuelo Consuélame-lo Consuélame con tu claridad, del George Harvey Noel Consuélame con tu claridad, delará en ti para manquil, transatlísima Consuélame con tu claridad, delan az shall savvy y te haré feliz, porque tú siempre serás para noche Consuélame, dame el cariño que brota febril Todo el amor que hay encerrado en ti para calmar mi alma Consuélame y consolándome te haré feliz Porque tú siempre serás para mí Mi pasional consuelo Consuélame, consuélame Y seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar a Chito Galindo con el tema Consuélame Del compositor Julio Blanco Leónar El programa de hoy dedicado a la sonora matancera Ambos nacieron bajo el cielo cubano Y fueron estrellas del mundo discográfico y de la televisión Ellos fueron Tony Álvarez y Olga Chorens Esta pareja contrajo matrimonio en mayo de 1945 Para disipar los rumores de un romance Debido a que ellos estaban ligados a la farándula Estos eran los años dominados por las grandes orquestas Y conjuntos de música tropical Pero tuvieron la suerte de grabar para un sello disquero Recién inaugurado llamado Panar Donde Tony Álvarez graba un tango Que lleva por título 1 Y Olga Chorens graba una milonga Conocida como Negra María Fue tal el éxito que se catapultaron Continentalmente La gira por Centro y Sudamérica Duró 5 años A mediados de 1954 El director de la matancera Los invitó a grabar Y Olga Chorens graba el sensacional bolero Mis noches sin ti Del compositor paraguayo Demetrio Ortiz Tony Álvarez Grabó entre otros un tema conocido Como el hijo del destino Y por eso vamos a escuchar A ambos Olga Chorens Y a Tony Álvarez Hoy en Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Sufro al pensar que el destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños Que jamás forjaron Tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto Y no han de volver Mi corazón en tinieblas Te busca con ansia Rezo tu nombre Pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentran llorando Mis noches sin ti Oye que en mi vida tan solo Quedó tu recuerdo Quedó tu recuerdo Siento en mis labios Tus besos Que saben a mí Tu cabellera Tu cabellera sedosa Acaricio en mis sueños Y me estrechan Me estrechan tus brazos Y me estrechan tus brazos amantes Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches sin ti Mis noches Sin ti Estás escuchando Antología del Bolero Melodías, letras y canciones Que incluyeron en toda una generación Antología del Bolero Soy el hijo del destino Soy un pobre peregrino Que vaga por la ciudad Buscando un alma piadosa Que me cure el sufrimiento Que me llene de contento Esta triste soledad Tuve padre, tuve madre Hoy soy un hermano en la vida Mis hermanos no me quieren Porque son de sociedad Por eso rondo en las noches Inflorando una limosna Y la gente me despreciar Que mala es la humanidad Soy el hijo del destino Soy un pobre peregrino Que vaga por la ciudad Buscando un alma piadosa Que me cure el sufrimiento Que me llene de contento Esta triste soledad Tuve padre, tuve madre Hoy soy un hermano en la vida Mis hermanos no me quieren Porque son de sociedad Por eso rondo en las noches Inflorando una limosna Y la gente me despreciar Que mala es la humanidad Soy el hijo del destino Soy un pobre peregrino Que vaga por la ciudad Buscando un alma piadosa Que me cure el sufrimiento Que me llene de contento Esta triste soledad Bueno señores, muy agradecido Con esa audiencia Que nos permite llegar Con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Será hasta la semana que viene Y una nueva edición Trabajamos para ustedes En la presidencia de la estación El señor Charlie Jiménez En la dirección general Luis Solórzano En la producción general Gabriela González En la sala digital Jorge Massi Y quien conduce Y produce el programa De antología del bolero Quien les habla Luis Alfredo Agudo Los dejo en compañía Del trío Los Tres Diamantes Con un tema conocido Como Embrujo Del compositor nicaragüense Napoleón Baltodano Como adelanto De nuestro próximo programa Y por ello Agradecidos Y hasta entonces No se mire grita linda Que es lo que tengo En el corazón Que ya no como Ni duermo Sino pensando Solo en tu amor Hay muchos Que me aconsejan Que te abandone Que me haces mal Y yo no se Lo que pasa Que cada día Te quiero más Si todos dicen Lo mismo Que tú me estás Embrujando Que conmigo Estás acabando Que yo Yo no sirvo Para Y que yo No soy Ni mi sombra Que me ven Ni no me conocen Que mi mal No tiene remedio Que ya Yo me perdí No sé Y me grita lindo Que es lo que tengo En el corazón Que ya no como Ni duermo Sino pensando Solo en tu amor Hay muchos Hay muchos Que me aconsejan Que te abandone Que me haces mal Y yo no se Y yo no se Lo que pasa Que cada día Te quiero más Si todos dicen Lo mismo Que tú me estás Embrujando Que conmigo Estás acabando Que ya Yo no sirvo Para Ay Que yo No soy Ni mi sombra Que me ven Ni no me conocen Que mi mal No tiene remedio Que ya Yo me perdí 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 Gracias. Gracias.